Tengan todos muy buenos días. En este viernes 25 de junio vamos a agradecerle al Señor esa bondad nuevamente de tener el don de la vida, la salud que tenemos. Es un día penitencial para la Iglesia. Nos abandonamos en sus manos, colocamos a todos los enfermos, que no nos cansemos de orar por tantos que nos piden oración. Entregamos nuestras familias en sus manos y seguimos orando por nuestra institución, la Policía Nacional. Reflexionamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 1 y siguientes. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En eso se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedo limpiarme. Extendió la mano, lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que manda Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Señor, si quieres puede limpiarme. Qué oración tan maravillosa en petición le hace un leproso a Jesús. Que quisiéramos nosotros, de que quisiéramos quedar limpios. Recuerda que el Señor quiere acercarte a ti para liberarte, para sanarte, para limpiarte. Solamente tú tienes que ir a Él. No esperes que Él venga a ti, que seas tú quien lo busque siempre, quien salga al encuentro de Él para que recibas bendiciones y recibas lo que necesitas. Fíjense en lo que le dice el Señor, no se lo digas a nadie. Recuerda que Jesús es el Salvador. Jesús es el Hijo de Dios. Y que Él lo hace, Él da sanación, Él da liberación para que tú comprendas que Él es más que un milagro. Los milagros los tienes todos los días. Pero Él es más que un milagro, que ojalá tú no lo sigas por los milagros que Él da, sino por lo que Él es nuestra salvación. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.